Una mujer estuvo esperando a su esposo desaparecido durante 5 años, y cuando lo vio por casualidad se dio cuenta de esto. Tito era un empresario que cada cierto tiempo le tocaba viajar por su trabajo a reuniones empresariales en distintas ciudades. Una vez tenía un compromiso en una de las mejores ciudades de su país, pero no sabía si ir porque se sentía deprimido. Y es que hace unos cuantos días Tito había roto el noviazgo que tenía con su pareja porque había descubierto que ella era infiel. Lo peor del suceso es que le faltaban unas cuantas semanas para casarse. Sin embargo, Tito decidió sacudirse la tristeza y pensó que no valía la pena descuidar su trabajo por una mujer que nunca lo quiso. Además imaginaba que en aquella ciudad pudiera existir alguna mujer que quisiera casarse con él. Así fue como asistió a las reuniones empresariales. Y cuando salió, en vez de irse al hotel a descansar, se fue a recorrer la ciudad y se paró en un parque. Ahí de forma espontánea entabló una conversación con una chica que estaba sentada en el banco del parque. Estuvieron hablando por largo tiempo y Tito fue muy directo y le dijo que él le había escuchado. Y se dio cuenta a partir de sus palabras que él era la mujer con la cual él se quería casar. La chica se llamaba Orleana. Quedó sorprendida y es que no sabía qué responder, porque para su propia sorpresa también sentía lo mismo que Tito. Le parecía un hombre agradable y la persona adecuada con la que se quería comprometer. De esta manera, los dos se enamoraron a primera vista. Orleana entonces se fue a vivir con Tito y cuando se casaron, invitaron a las dos familias. La familia de Orleana no le agradaba mucho a Tito, y los familiares de Tito tampoco sentían mucho cariño por Orleana. Sin embargo, con el tiempo se fueron acostumbrando y le fueron agarrando a precio. A pocos meses de haberse casado, Orleana salió embarazada de Tito y tuvieron un hermoso hijo que fue una alegría para la familia. Al año, Orleana daría a luz a una niña que sería la princesa de la casa. Todo iba marchando bien en la vida de los dos. Ahora con sus dos hijos se sentían los padres más felices del mundo. Todos los días Orleana se quedaba en casa atendiendo a sus dos criaturas, mientras Tito iba a la oficina y algunas veces le tocaba viajar. Una de esas semanas que le tocó viajar, le dijo a su esposa que demoraría una semana. Tenía una reunión de emprendimiento empresarial. Sin embargo, ese día marcó la vida de Orleana, porque Tito desapareció. Orleana intentó llamarlo por un buen tiempo. Fue a los hospitales, comunicó su caso a los funcionarios policiales e hizo la denuncia de la desaparición de Tito. Pero no halló respuesta. Los familiares de Tito tampoco lo podían creer. La desaparición de Tito cambió todo. Orleana era ama de casa y no había estudiado, así que no tenía ningún oficio. Aunque de todos modos tenía que hacer algo porque no podía dejar que sus dos hijos se murieran de hambre. Un día vio un aviso de empleo pegado en una pared de un supermercado, donde solicitaban una ama de llaves en una zona exclusiva de la ciudad. Orleana fue a la entrevista y le dieron el cargo. Al día siguiente empezó a trabajar. Ese día empezó a cocinar y a encargarse de la limpieza de la sala y sus alrededores. Tenía otras compañeras que trabajaban en la limpieza y que se encargaban de las demás áreas. Limpiando la sala Orleana, se quedó asombrada cuando a su lado pasaba Tito como si no la conociera. Ella no lo podía creer. Era él. No había cambiado en nada. Ella incluso pensó en sacarle conversación, pero él la ignoró. Y es que Tito había perdido la memoria. Durante el viaje de negocios, sufrió una caída que lo dejó inconsciente. Su jefa entonces, al ver que Tito había perdido la memoria, lo convenció que él era su esposa y se lo llevó a su casa. Ella siempre había estado enamorada, pero Tito siempre lo había ignorado. Presintiendo que Tito había perdido la memoria, Orleana al día siguiente le mostró una foto de ellos dos y sus dos hijos. Tito empezó a acordarse de esto y le generó tanta tensión que se desmayó. Al despertar, supo entonces que todo había sido engaño de su jefa. Entonces decidió huir de su casa junto a Orleana. Cuando llegaron a su hogar, tomaron sus hijos y se fueron muy lejos, donde su jefa, que era capaz de todo, no los encontrara. Tito entonces se dedicó a otros oficios para no llamar mucho la atención. Ganaba poco, pero por lo menos era feliz junto a su familia. No hay olvido que pueda con el amor. Si aún amas a esa persona, la recordarás toda la vida. Ten en cuenta que recordar significa volver a pasar por el corazón. Así que cada vez que recordamos, estamos pasando de nuevo por el amor que sentimos hacia nuestros seres queridos. Esto es todo, gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.